Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbiz Anaria Flores. Hoy vamos a iniciar un nuevo curso de GenuLinus enfocado a usuario final. En esta ocasión vamos a actuar como si fuéramos un usuario desktop o un usuario final en el cual no tiene conocimientos en la consola. Iniciando desde el proceso de instalación o del proceso de descargue de la imagen hasta, obviamente, puesta en marcha de todas sus aplicaciones de trabajo diario como navegador, como ofimática, etc. Bueno, así que sin más rodeos, vamos a iniciar este curso y vamos a utilizar lo que es la distribución que para mí es la más agradable, más sencilla y simple de manejar, la cual se llama Elementarios. Cabe resaltar que esta distribución, vamos primero a buscarla. Ok, acá la tenemos. Encontramos la distribución Elementarios acá. Es una distribución que se asemeja en parte a la interfaz de Mac. Permite esto, es una distribución también muy liviana. Tiene como base a Ubuntu 18.04 en su última versión, la versión Elementario 5 o versión Juno. Tiene como base Ubuntu 18.04. Su interfaz gráfica se llama Panteón. Es una interfaz gráfica muy amigable y muy agradable de utilizar para cualquier usuario. No es una interfaz tan pesada, lo cual también nos hace facilitar el trabajo en equipos de bajos recursos, en equipos con 4 GB de RAM, en discos duros mecánicos, con procesadores dual-core como los Celeron. No vamos a encontrar lags en ellas, pues obviamente si vamos a empezar a trabajar con bases de datos pesadas o herramientas pesadas o mantener muchas pestañas abiertas, pues obviamente la va a pasar como cualquier otro sistema que se va a poner lento. Más que todo el navegador, que el navegador consume muchos recursos hoy en día. Pero para lo demás es una herramienta o es una distribución, un sistema operativo que nos va a servir a nosotros para trabajar en nuestro día a día, tanto para el hogar como para el trabajo. Bueno, acá encontramos la distribución, vamos a poder ver las diferentes opciones o diferentes formas de trabajar, las diferentes herramientas preinstaladas con las cuales viene. Son las pocas distribuciones que vienen con poquitas aplicaciones nativas instaladas, así que no vamos a sufrir mucho. Adicional a eso, vamos a, para poder la descargar realmente, vamos a poner la descarga mientras que hablamos de ella, para poder la descarga nos da opciones de primero, pues hacer una pequeña donación al proyecto, lo cual si tienes en este momento motivos para donar, dona, es un proyecto completamente abierto. Si estás en capacidad de pagar, no sé, 5 dólares por una imagen de Windows en la calle, pues te recomiendo pagar o optar también por ese monto acá en el inventario, no es algo que estés obligado, pero sí por ética. Por ese momento vamos a colocarle cero, ya le he pagado mucho también, ya realmente le hemos aportado. Le vamos a dar clic aquí en descargar. Y él automáticamente procede a descargar la imagen. ¿Listo? Mientras tanto, ¿qué descarga? Vamos a ver qué funcionalidades tiene el inventario OS. El inventario OS, como toda distribución GNU Linux, realmente, si vienes de Windows, esto será nuevo para ti, porque pues Windows hace poco, hasta hace poco empezó a manejar lo que fuera Store. En Linux venimos trabajando con los centros de aplicaciones de hace un buen rato. Realmente hoy ya empezamos a trabajar con unos versionamientos, unos estándares de aplicaciones que se llaman Snap o Flatpak, que son aplicaciones más seguras a nivel de contenedores. Pero para poder instalar aplicaciones en GNU Linux, no hace falta ir a la consola realmente. Solamente basta con ir al centro de aplicaciones. Y lo que no se encuentra en el centro de aplicaciones, la descargas directamente desde la página oficial de la aplicación o, en su efecto, utilizando otro repositorio, que nosotros llamamos repositorios a los sitios donde descargamos las aplicaciones, como Synaptic, que es una interfaz no gráfica, no tan gráfica, sino que es un listado de aplicaciones y tú buscas allí el listado de cuál aplicación desea instalar. Bueno, es de código abierto, es rápido, como les mencionaba, es una distribución segura, construido sobre GNU Linux, con Ubuntu. Esto no se necesariamente recuerda, aunque sea seguro, no significa que sea invulnerable, no, es algo que es vulnerable como toda distribución, todo sistema operativo, el que te diga que todo es 100% seguro es mentira. Esto no hay nada 100% seguro en esta vida. Tenemos una vista de multitarea, también que es una actividad, es una herramienta que nos permite a nosotros tener escritorios virtuales, que también hace poco se empezó a implementar en Windows. Nosotros lo venimos trabajando desde hace algún tiempo ya atrás, de algunos 10 años más o menos, venimos trabajando con los escritorios virtuales, lo que nos va a permitir tener un escritorio para el trabajo y otro escritorio para cosas personales o del hogar, entonces nos permite tener como tú lo quieras dividir. Bueno, tiene diferentes opciones, tiene diferentes aplicaciones, como aplicación estándar de Mi Música, el navegador de ellos que se llama Epiphany, podemos instalar que nosotros querramos, Firepods, Chromium, Chrome, Vivaldi, Opera, bueno, a excepción de Internet Explorer, el único que no podemos instalar. Tenemos una aplicación dedicada a correo electrónico, realmente estas aplicaciones de Epiphany, correo yo no las utilizo, utilizo más que todo Thunderbird y utilizo acá Firepods, utilizo Chromium como navegador, una aplicación para visualizar fotos, una aplicación para videos, una aplicación de calendario que permite sincronizar con ciertas aplicaciones, un gestor de archivos, una terminal que es la consola Linux, que no tenga terminal, no puede llamarse Linux realmente, un blog de notas, por así decirlo, pues no es como el blog de notas, sino que es algo un poco más avanzado, pero no significa que sea complicado de manejar, realmente es súper sencillo, y pues obviamente para la cámara, si tenemos una cámara. Tenemos el menú de aplicaciones, mira que seguimos manteniendo el tema de cajas, si bien es de Windows, pues no se te va a hacer demasiado complejo utilizarlo, a excepción cuando utilizamos otras distribuciones como Genome, que pues ya para el paso a Genome, que es una distribución más gráficamente agradable, pues te recomiendo primero pasar por esta parte, pues para que te vayas acostumbrando, el paso natural sería Linux Mint, pero Linux Mint tiene muchas aplicaciones precargadas, que pues no va a servir en cualquier distribución o en cualquier máquina, y adicional a esto, este menú de aplicaciones sigue siendo muy fácil de entender, tenemos medio de aplicación en cuadrícula, categorías y una búsqueda directa, entonces no tenemos problema, tenemos aplicaciones convencionales de control parental, límites de tiempo de utilización de aplicaciones, de uso de internet, de gestionar aplicaciones diferentes, accesos directos, nos da una forma fácil de ver qué podemos hacer con el teclado, entonces se está optimizando nuevamente lo que en los 90 se optimizó, lo que era el manejo del teclado, se pasó lo que en su momento pasó hoy en día, que es el manejo completamente del mouse, y hoy en día pues sabemos que el tema del teclado es, se maneja mucho más óptimo, el trabajo se convierte mucho más óptimo, cuando sabemos manejar el teclado, bueno acá ellos hablamos de un tema de respeto a la privacidad, en todos los ámbitos, sin escuchas pasivas, como si lo hacen otros sistemas operativos, acá no realmente, en Geniulinus, realmente todo el tema de privacidad está habilitado, por defecto, de forma implícita, acá la privacidad lo primordial, acá no te escuchan, acá no te están espiando qué estás haciendo, a menos de que tú le indiques que por favor, pues recolecten información tuya, pues para mejorar la aplicación, etcétera, bueno, pues acá ya lo estamos descargando, te venía mencionando, acá también encontramos en la parte superior, pues el tema de asistencia, lo que es esto, ayuda para diferentes aplicaciones, entonces encontramos el centro de aplicaciones, me dicen como, pues un tema de preguntas frecuentes, si tienes algún problema, pues allí te pueden asociar, pues te pueden ayudar, también cabe resultar que nosotros también, podemos ayudarte en nuestro grupo de Telegram, aquí también te invito a que lo puedas hacer, entonces miremos que acá me dice que el escritorio, cómo vamos a tener el escritorio, la barra de menú, el menú de aplicaciones, de qué corresponde, cómo vamos a hacer la actividad, podemos hacer operaciones matemáticas, directamente sobre esta barra de búsqueda, los indicadores, el doc estilo Mac, que vamos a tener en la parte inferior, ventanas de aplicaciones, la barra de encabezado, que se integra con el maximizar, minimizar y cerrar, y acciones adicionales, bueno, entonces vamos a ir viendo todo este tipo de cosas, vamos a ir viendo poco a poco, que vayamos trabajando con nuestro elementarios, vamos a darle atrás un momento, acá tenemos la instalación, este apartado, mira que en el apartado de instalación, primero lo hemos descartado, descargado, lo estamos descargando, lo que nos piden por lo menos, un procesador doble núcleo, core i3, amda9, etcétera, o sea, de doble núcleo, oxeleron, 4 gigas de memoria RAM, en lo posible unidad en estado sólido, pues para que sea mucho más rápido, pero no es exigente, puede tener un discurso normal, de una tera, normal, eso es internet, una pantalla minimal, 1024, importante, realmente muy importante, realizar una copia de seguridad, de todos estos archivos, vale, yo ya hice toda la copia de mi seguridad, una memoria USB externa, una memoria USB, que pena, la copié toda mi información, nosotros como estamos utilizando, una distribución Linux, venimos de ElementariOS 4, y vamos para ElementariOS 5, pues podemos hacerlo a través de Ubuntu, acá es solamente, me dice paso a paso como hacerlo, si también está en una distribución Linux, mira que me dice, descargate esto, selecciona esto, haz esto, si ves, y, si el equipo está encendido, pues apagarlo, reiniciarlo, oprimir F12 o F2, para poder hacer ese procedimiento, nosotros lo vamos a hacer, y te vamos a mostrar como hacerlo, no vamos a virtualizar nada, en esta ocasión, porque voy a aprovechar, para instalarlo de una vez desde cero, si vienes de Windows, pues es mucho más fácil, necesitas descargar una aplicación, que llama Rufus, acá solamente le das clic, y te va a decir, que descargue la aplicación de ellos, mira acá, seguir solamente el paso a paso, para poderlo descargar, una más pesada 1.1 mega, y te dice el paso a paso, mira que te está diciendo, completamente el paso a paso, que debes de seguir, listo, después de descargar la imagen, la imagen es esto, que estamos descargando, la .iso, entonces, me dice lo mismo que hacer, y listo, no es más nada, mira que no va a ser nada complejo, para trabajar en Elementarios, realmente no estamos viendo nada complejo, no es, no tienes que tener conocimientos avanzados, ni medios, solamente conocimientos básicos, en sistemas, y las ganas, de aprender realmente, acá lo que te vamos a enseñar, es el paso a paso, lo que vamos a hacer, en el proceso de instalación, de Elementarios 5, así que, bueno, no es más, me despido, esta fue la introducción, a nuestro nuevo curso gratuito, recuerda, suscribirte al canal, para recibir la notificación, del nuevo video que vaya a salir, no, no es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.